Bueno, buenas noches, gracias por estar acompañándonos. Yo quiero decirles que estoy absolutamente orgulloso de participar y ser un integrante más junto a jovencísimos trabajadores de la comunicación de este proyecto que ya describieron adecuadamente tanto Carlitos Delicia como José Benacci. Benacci, quiero decir que siempre en mi vida, en mi vida periodística y también en la personal he tratado de privilegiar la comunicación en nuestra provincia. Hoy el destino me puso en esta cadena O maravillosa que como decíamos el otro día en el estudio con Darío nos recuerda a aquella cadena azul y blanca de emisoras argentinas que inauguró la radio en la Argentina y que hoy se replica de otras maneras, con otras herramientas, con otros instrumentos tecnológicos, pero que básicamente tiene el mismo sentido, que es un sentido federal, es un sentido de recuperar la soberanía territorial, es el sentido de integrarnos como comunidades desde nuestra identidad. Y para mí es un compromiso ineludible estar acá, mucho más allá de que me gusta, de que me siento pleno, de que me siento en el mejor momento de mi carrera por los años acumulados, por los lugares que he pasado. Me ha tocado trabajar en Coronda, en San Carlos, en Rafaela, en Rosario, en Santa Fe, bueno, he recorrido la provincia trabajando como periodista y hoy me toca sintetizar desde Cadena O esta posibilidad en las tres horas de programa con que cuento gracias a la generosidad de Delicia, de José y de la gente que conduce esta empresa. Y quiero decir que esto no es una cuestión arbitraria, es una cuestión que tiene que ver con una manera de pensar el mundo, de pensar la vida, de pensar la familia, de pensar el barrio, de pensar la ciudad en la que nacimos y a la que nos debemos. Yo tengo a mis viejos enterrados en esta ciudad, a mi padre y a mi madre, y acá me habré de morir, y acá nacieron mis cinco hijos, las dos últimas felizmente no llegan a los tres años, de manera que, y son mellicitas, de manera que este es mi lugar en el mundo. Y desde mi lugar en el mundo tengo la posibilidad extraordinaria de poder proyectarme hacia Reconquista, hacia Rafaela, hacia San Lorenzo, hacia Rosario, hacia Vera, hacia Laguna Paiva, y hacia todas y cada una de las localidades que a través de la potencia de Cadena O se van convirtiendo en eslabones de una misma forma de comunicar. Y se van convirtiendo en una misma identidad. Lentamente vamos a ir incorporando en los programas de la radio, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, una serie de cuestiones que tienen que ver con el fortalecimiento de esa identidad, que pasa esencialmente, y lo hemos conversado con Darío Gómez en más de una oportunidad, por lo cultural. Esa es mi apuesta. Alguna vez me tocó conducir por poco tiempo la cultura de esta provincia, pero no la cultura desde la burocracia, la cultura desde el territorio, la cultura desde lo que hacen hombres y mujeres que se levantan a mañana para hacer vidrio en San Carlos, para hacer el pan en Reconquista, para ser laminados en Villa Constitución, para trabajar desde el lugar más humilde en la construcción de una patria que nos contenga a todos. De manera que ciertamente esto no es un acontecimiento más. Yo he participado de muchas inauguraciones como esta, pero esta me toma en un momento de mi vida en la que tengo la posibilidad de reflexionar desde la experiencia. Dicen que la experiencia a veces sirve y a veces no sirve. En mi caso, la experiencia es una herramienta que me permite mirar lo que pasó, pararme en este presente, pero pensar en el futuro. Y trabajar con Antonella, trabajar con Lorena, trabajar con Gustavo, trabajar con gente muy joven que se está formando y tratar de que ellos entiendan que hay una comunicación que va mucho más allá de lo que los canales abiertos de Buenos Aires y sus canales de televisión cerrada nos ofrecen todos los días. Digo, yo me levanto a la mañana, me despierto a la mañana y me encuentro con que en los canales abiertos de Buenos Aires hay gente que me cuenta cómo andan los sustes, y en Santa Fe no tenemos sustes. Que me cuentan cómo andan las líneas del ferrocarril Sarmiento, el Belgrano, el Mitre, y en Santa Fe no los tenemos. En Santa Fe tenemos otras cuestiones. Y lo mismo pasa en Reconquista, lo mismo pasa en Rafaela, lo mismo pasa en Paiva, lo mismo pasa en Verde, lo mismo pasa en San Lorenzo, y en cada uno de los lugares donde está presente la cadena O. Y yo creo que como hombres y mujeres de la comunicación nos debemos a esa realidad. No solamente en términos de lo que pasa informativamente, que es un derecho que tenemos tanto como ciudadanos que tenemos el derecho a la información, sino también como comunicadores que tenemos el derecho a informar lo que elegimos, porque cuando uno elige una cosa deja de elegir otra. Esta es una cuestión que no mucha gente se pone a reflexionar. Pero si yo a la mañana elijo hablar de un tema es porque estoy postergando otro tema. Y nosotros en cadena O elegimos hablar de la provincia de Santa Fe. Y nos importa que Toti Díaz desde Reconquista desbroce el camino escabroso de esto que nos está pasando con un sacerdote. Y nos importa que Rachela desde otro lugar diferente nos hable de la institucionalidad de Rafaelina. Y nos importa que Alejandro que sale de San Lorenzo nos hable de ese inmenso con Urbano Rosarino que le da sentido a esta zona de la provincia. Y nos importa que los hermanos de Rosario, los compañeros de Rosario, tanto de la FM de Latina como de la AM 1090 Libertad, nos cuenten qué es lo que está pasando en Rosario. Porque lo que pasa en esta provincia nos pasa a nosotros. Porque Baglieto es lo mismo que Efraín. Porque en definitiva Guadalupe desde Reconquista es lo mismo que la Sole Pastoruti desde su arequito natal. Entonces creo que tenemos entre manos un producto que es como arcilla, que depende de cada uno de los que estamos frente a un micrófono, una cámara de televisión, una máquina de escribir, qué es lo que elegimos decir, qué es lo que elegimos transmitir, comunicar a nuestras audiencias, a nuestros lectores, a la gente que naturalmente se levanta diariamente y no se plantea estas cuestiones que estamos hablando. Abre el diario, lee y dice, che, viste lo que pasó en Buenos Aires, secuestraron a este, hay un corte de la corriente clasística combativa. Y a lo mejor en Santa Fe o en San Lorenzo o en Rosario están pasando cosas mucho más importantes que esas. Y no nos enteramos. Bueno, en Cadena O empezamos a enterarnos. Por eso es una cadena, por eso, como decía al principio, emula aquella cadena azul y blanca de emisoras argentinas. Por eso es capaz de contener en una misma edición, como sucedió esta mañana, a una compañera que trabaja trabaja con los carreros y a la diputada Claudia Yacone, que me parece verla por ahí, que está cumpliendo otras funciones. Pero todos trabajando con Santa Fe, con la vista puesta en esta provincia, en cada uno de sus pueblos, tenemos 365 comunas y municipios. Es mucho lo que tenemos para contar, muchísimo. Es mucho lo que tenemos para mostrarle a la gente. Aquí están Iván Faisal, Efraín Colombo, gente de la música, de la cultura que nos enorgullece, que nos pone emocionados cada vez que logramos que sus canciones se escuchen más allá de las fronteras de la ciudad. Y tenemos una ciudad que felizmente ha puesto el acento en la cultura, que felizmente le ha dado un lugar por una vez en muchos años a nuestros artistas, que ha generado programas para que puedan proyectarse. Y a nosotros eso realmente nos pone muy contentos, pero al mismo tiempo nos obliga a tener una conducta. Y esa conducta tiene que ver con ser fieles y leales a esta idea que yo he tratado de transmitirle con todas las dificultades que un comunicador tiene ante una audiencia calificada como la que tenemos esta noche. Así que agradecerles la presencia, invitarlos a que nos sigan acompañando, a que se sumen, a que compartan la noticia de la presencia de Cadena O con sus conocidos, con sus amigos, con sus ámbitos de influencia. Y a que entre todos, oyentes y comunicadores, hagamos de Cadena O una herramienta. Ni más ni menos que una herramienta. Una herramienta que, como cualquier otra herramienta, el revólver es una herramienta, el semáforo es una herramienta. Depende de lo que diga el semáforo, depende de lo que uno le ponga al revólver, o de para dónde lo apunte, o de lo que haga con ese revólver, para qué sirve el resultado final. Bueno, una radio es lo mismo. Es un micrófono, es un equipo transmisor, es una antena, pero depende de cada uno de los que están detrás de eso para que lo que salga de allí le sirva a su audiencia. Y para que le sirva a su audiencia, lo que nosotros tenemos obligación de escuchar y necesidad de escuchar, es las voces de ustedes. De todos y cada uno de ustedes, de todas y cada una de nuestras comunidades, escuchar a nuestros artistas, escuchar a todos aquellos que tienen algo para decir de nuestra tierra. Ocurre el fenómeno en la Argentina de que es muy difícil que un santafesino sea parecido a un jujeño, o a un patagónico. Por esas cuestiones que tienen estos 200 años de independencia que estamos por celebrar en estos días, no hemos todavía logrado constituirnos en una sola unidad, como suele suceder en otros países del mundo. Aunque no en todos tampoco. Pero bueno, hay otros que lo han logrado. Nosotros vamos detrás de ese camino. Y creemos que mínimamente, desde Cadena O, podemos hacer un aporte interesante. Gracias a Carlitos Delicia. Gracias a José Bonacci. Gracias a los compañeros que todos los días se levantan a las 6 de la mañana para acompañarnos en Cadena O, gracias a los oyentes que nos devuelven su escucha a través de las maravillosas tecnologías de las que disponemos hoy. Y por supuesto, quiero hoy comprometerme, personal, pero también grupalmente, en nombre de todos mis compañeros de Cadena O, a seguir transitando este camino, a profundizarlo y a encontrarnos alguna vez en un encuentro como este, en donde podamos celebrar la santafesinidad. Un concepto que otras provincias ya celebran y que para nosotros parece lejano porque estuvimos divididos entre rosarinos y santafesinos, entre santafesinos y reconquisteños, entre... Digo, a ver, acá está Toti Díaz, está René Quintana, que es de San Javier, y que según me sopló un duendecito, lo vamos a tener pronto integrando nuestra cadena. Hay gente de todos los lugares de la provincia, por supuesto que está Alejandro, por supuesto que hay gente de Rosario, pero digo, día a día esta idea va germinando, va creciendo, y nosotros no somos más que el instrumento de ese crecimiento, no somos otra cosa, no es que Betanín o Gustavo o Delicia o Darío, con las capacidades que tienen, para mí Darío hoy es probablemente el mejor periodista de Santa Fe, y lo digo sin ningún tipo de elogio desmesurado, lo digo porque estoy convencido, pero claro, trabaja en Cadena O por ahora, y como no trabaja en los grandes medios, la gente no sabe que Darío Gómez es el tipo mejor informado, el que mejor investiga, el más objetivo a la hora de dar sus opiniones, y a mí me enorgullece trabajar con gente de ese calibre, después de 40 años de haber transitado la radio, de haber trabajado con mucha gente, desde porteños a provincianos, me enorgullece trabajar con la gente que trabajo, y les agradezco que esta noche nos estén acompañando, y los invito que a la hora de levantar la copa la levantemos por todas estas cuestiones. Gracias Carlitos, gracias José, gracias a todos.